Y cuando le hablaba yo de densidad de planta, decía, uno busca siempre que la altura de la planta, más o menos, ¿qué distancia hay de acá a acá? Cinco, ¿no es cierto? Cinco, por seis, ¿no? Cinco por seis. La altura de la planta debería ser un 70% de lo que es la distancia que hay entre tronco y tronco. ¿Ya? Si son cinco metros, son tres metros y medio. Y lo ideal es mantener una altura de la planta no más allá de los tres metros y medio. ¿Por qué se hace esa relación? Nosotros cuando podamos, podamos por dos razones. Una, para favorecer que la luz, en pleno verano, la luz llegue bien hacia todas las partes productivas de la planta. Cuando la luz no me llega a la parte baja, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo saben. No hay un buen desarrollo, no hay una buena fotosíntesis de las hojas de abajo. No sintetizan bien agua y nutrientes y por lo tanto se empiezan a quedar y se empiezan a quedar y tienden a...